Señoras y señores, que la formalmente... Este convenio de colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones permite establecer las bases generales de coordinación con el gobierno del Estado de Tlaxcala para emprender acciones que modernicen, regeneren la ética de su función social y faciliten la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión al servicio de la y los Tlaxcala. Y gracias al respaldo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en este 2024 la Coracyt ejercerá un presupuesto cercano a los 100 millones de pesos para lograr el propósito de regeneración del sistema de raro, de justicia y televisión.